Ha alcanzado un año más de vida, es alguien que queremos mucho acá en la sala de los famosos. Estamos hablando de Copán Álvarez. Hoy ha estado tiernito Copán Álvarez y Ana Yurka fue de las primeras en felicitarlo. Sabemos que han sido no solamente compañeros, sino amigos de años. Publicó varias fotos de momentos random de Copán y publicó Hoy es el día de mi hermano, imagínense, así lo considera, un hermano. El alma más noble y buena que puedes encontrar en el mundo. Feliz cumpleaños, amigo, que Dios siga guardando tu vida y la de tu familia, te adoro. De la 1 a la 2, mire que ahorita nos hemos puesto en los últimos años, porque muchas de esas fotos son viejas y quien tiene el privilegio de conocerlo sabe que el video lo representa, que era una foto donde él estaba haciendo caras o muecas. Qué bueno. ¿Cuántos años estará cumpliendo? Seguro que lo va a publicar, ya vamos a ver. Unos 45 años. Sí, qué bueno que tengan. Pero él es como el Richard Gere, es el Richard Gere. Qué claro. Han cultivado esa amistad por tantos años. Ahí está la fotografía que subió del antes y el después de los dos. Qué bueno tener un hermano, ¿verdad? Después de tantos años, un amigo que vos digas que es como mi hermano y que lo festejas a lo largo de los años. Sí, qué bueno. Felicidades, Copán. Las amistades así valen la pena, como la amistad tuya con Betty. Están a...